Hola que tal familia, espero que estén todo super bien y les estén pasando de lo mejor en este día mis cracks Bueno yo soy Juan para los que no me conocen y bienvenidos sean a un nuevo video Bueno familia, en este video como acá han de leer aquí en el titulo a que agito Hoy les enseñaré a como pueden editar desde CapCube Si, hoy les enseñaré a mi gente que es un buen editor, excelente editor Yo edito con CapCube y me encanta editar con CapCube porque tiene muchas cositas por ahí Tiene tipos de letras para poner en el video, no mejor dicho muy genial esa aplicación Así que hoy vengo a compartir ese conocimiento que tengo yo de como edito yo mis videos desde CapCube Así que espero que les sirva de mucha ayuda este video mi gente para ustedes que no saben con cual editar O no saben como editar desde CapCube, ese video te va a servir muchísimo Y bueno mi gente antes de empezar con este video te invito a que me regales tu hermoso like por ver el contenido Te suscribas aquí abajito, a ti es esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de mi contenido De tips, tutoriales y consejos para crecer y empezar en Youtube que yo sé que te van a servir de mucha ayuda Así que nada más que sirviente pongan todos cómodos y cómodas que ya comenzamos cracks Bueno familia ya estando nuestro teléfono móvil nos vamos acá a CapCube Yo les estaré dejando el link acá en la descripción para que vayan y lo descarguen directamente Y ahí le damos donde dice nuevo proyecto y listo Ahí ya nos va a aparecer uno de nuestros videitos Y yo lo voy a dejar acá, lo voy a poner en este video que tengo por aquí de prueba Le damos ahí en la bolita y le damos en agregar video Y bueno ahí como ven ya aparecerá ya el video que nosotros tengamos Y bueno ya si, ah que quieres poner un efecto para que te vea un efecto de entrada muy bonito Y como ven hay diferentes efectos Está este Yo sé que suena un poquito alocado este efecto pero sé muy vacancito Pues si tú ya lo quieres Ah o que si lo quieres borrar le das aquí donde dice eliminar Y ya se te habrá eliminado O si quieres poner otro efecto que se vea más bonito como de entrada tu video Te vas en basic Hola que tal familia bienvenidos y bienvenidas De ahí le das en la palomita Y ahí como te aparecerá el efecto Ahí lo están viendo mi gente Y ya que también yo quiero poner una letra Como puedo poner el efecto de la letra Bueno aquí lo vas a ver Bueno te vas en texto Te vas en agregar texto Yo por ejemplo voy a poner bienvenidos Y ahí ya lo agrandas a tu gusto Lo acomodas donde quieras Por ejemplo yo lo acomodo aquí Y ahí como ves Te puedes ir a efectos Hay diferentes tipos de letras Esta, esta No o sea infinidad Miren infinidad mi gente Aquí como ven Yo voy a ver estas azulitas Se ven como bonitas Y si De ahí le damos en la Ah que si tú quieres poner burbujitas Para que se te vea como bonito el texto Así Ya le das ahí Y una animación Para que como que se muevan las letras Aquí así como estas Esta, esta, esta No mejor dicho mi gente Infinidad de animaciones Miren Ahí las están viendo en pantalla Pueden probar esta Le damos en la palomita Y si miren Ahí ya se reproduce con el efecto Y no nos queda muy bonito El efecto de entrada Ah ok Si tú quieres también Digamos que poner stickers Para que tu video se vea Muy bonito de stickers Que como ves pues Hay infinidad de stickers Que puedes escoger Para el video Para que lo pongas Esta el sticker de suscríbete Lo puedes poner en cualquier lado Pantalla Por aquí Por aquí Bueno Ya tú escogerás Le das ahí Le das en la palomita Y ahí como ves Ya estará el sticker ahí Funcionando Ah ok Si lo quieres recortar Para que no augure tanto Le mueves aquí Y ahí como ves ya Estará Quedando de poquito tiempo La duración Ah ok Si también quieres poner Que un F Un sticker Que un tutorial Para que sea la plantilla Como de un teléfono Aquí también lo vas a encontrar También tienes las flechitas Y bueno Para que si El tutorial se te vea Muy genial Y también tienes Para blogs Bueno Aquí en este panel Encontrarás de todo Un poco Miente Y bueno Aquí como ven Ya encontramos las plantillas Ya sea el televisor De un teléfono móvil Bueno Le das ahí Lo oprimes Y ahí como ves Ya tendremos El efecto La plantilla de celular Y ya el tool Ya la pondré a tu celular Yo por ejemplo La voy a poner por aquí Entonces de ahí Ya le das en la palomita Y ahí como ves Ya se te va a aparecer Y ya si tú quieres Que aparezca en todo el video Lo corre de aquí Lo corre de aquí Y ahí como ves Lo alargas más Y si mi gente Ah ok Si también quieren ponerle Que una animación Pueden poner Esta animación de estrella Al A la pantallita Del teléfono Para que como se les vea Muy bonito Y que combine con su video Y le dan ya Ya saben En la palomita Y bueno Ah que por último Lo va a subir A tal plataforma O bueno Aquí ya encontrarás Las medidas Por aquí abajito Ya las encontrarás Ahí como las ves Ya se te va acomodando La medida que tú quieras O sea Muy bonita Esta aplicación Para editar O sea Yo la uso Y me encanta No sé Me encanta Lo que tiene Lo que trae Puedes poner colores Bueno Puedes Mejor dicho Puedes hacer Muchas maravillas De acá Con esta aplicación Puedes ponerle fondo Y no Te va a quedar muy bonito Así como lo ven aquí No O sea Genial Genial Fantastic De aplicación Se la recomiendo Muchísimo Mi gente Las voy a estar dejando Aquí en la descripción Para que hayan Instal Y espero que les sirva De mucha ayuda Este tutorial Que yo sé Que te va a servir De mucha ayuda Para que aprendas A editar tus videos Y bueno Ah que por último Está apareciendo Esta marca De agua De Canva Bueno De Capcube Perdón La damos ahí Lo oprimimos Y ahí la damos En eliminar Y ahí como ven Ya Se nos eliminó Esa marca Para que no nos vea Así como te vean El video Y ya vean Ahí ya quedó Recortada la marca Mi gente Y si mi gente Espero que les haya Servido de mucha ayuda Este tutorial Ya ven Hay muchas Stickers Bueno Muchas cositas Ahí para que le pongan A su video Y bueno Espero que les haya servido En verdad De mucha ayuda Este tutorial Mis cracks Bueno Mis T-Blogger Espero que les haya gustado Este video Les haya servido De mucha ayuda Para ti Que no sabes Como editar De Capcube Y bueno Espero que hayan aprendido Mucho en este video Y bueno Familia Gracias por todo su apoyo Gracias por siempre Estar ahí viendo Mis videitos Gracias por los comentarios Bueno Gracias por todo Mi linda comunidad Los quiero mucho A todos y a todas Y bueno familia Lo invito a que comenten Aquí abajito A ver como les pareció El video Si les gustó O que quieren Para un próximo video Que tutorial Bueno Y bueno familia Lo invito a que este video Tenga una meta De por ahí unos 20 likes Para traerles más videos Así de tutoriales De diferentes aplicaciones Y si Espero que les haya servido Mucha ayuda Les mando saluditos A todos y a todas Ya ven Cuídense mucho mi gente Y sin nada más que decir Nos vemos En un próximo video Cracks Bendiciones familia Y sin nada más que decir